Bien, en los últimos meses los K se han transformado cada vez más en una secta. En realidad ya tenían mentalidad de secta por esta cosa asentistista, ¿no? Pero ahora que están lejos del poder se ha transformado cada vez peor este tema. Y lo que se podría llamar el kirchnerismo residual, o la secta como lo quieras llamar, dicen que quieren tirar a Macri. Así como lo escuchás. Primero lo decían en privado y ahora se animan a decirlo en público. Fíjate, una declaración de esteche de Quebracho, a ver. Ahora viene Luis y hablamos. El gobierno se va a caer y vamos a ayudar a que se caiga. Quebracho, acordate, es una vieja organización ultra, que en verdad cuando nació ya eran 10 y 9 eran servicios de inteligencia y había un Quebracho, digamos. Pero bueno, con el tiempo ha ido creciendo. Hay más servicios de inteligencia. Y después el líder de Quebracho salió a criticarse de esto. Dijo que esto era pirotecnia verbal. A ver. ¿Cómo va, Fernando? Ahora viene Luis y hablamos. Te queríamos preguntar. Ahora cuando viene Luis hablamos. ¿Escuchaste lo que dijo Esteche ayer? No, creo que fue, como diríamos, si manejáramos un coche, se fue al pasto. ¿Eso fue así? ¿Puede haber sido en el marco de la dinámica de la pirotecnia retórica? Si me estás preguntando yo te contesto, si no es muy difícil. ¿Te acordás que lo dijiste ayer o no? ¿Te acordás? No, justamente te estoy diciendo. Pero si te fuiste al pasto, como dice Mariotto, como dice Elía. ¿Cuál es el problema? ¿Y cuesta tanto decir? Disculpa. ¿Qué te estoy diciendo? ¿O no nos entendemos? No, decís que pirotecnia verbal, que la nación dijo una cosa, que la otra. Acabo de decirlo, si me fui al pasto me equivoqué, ¿cuál es el problema? Bien, lo que plantea Esteche como se me escapó, en verdad no se le escapó o por lo menos se le escapa siempre. Tenemos imágenes de otro acto donde dijo lo mismo, anterior, un acto del TPR. TPR es Tendencia Piquetera Revolucionaria del 28 de Mayo. Y en ese acto estaban el Cuervo Larroque, el Intendente Avellaneda, Jorge Ferraresi y Luis de Liga. Y para colmo no es un acto secreto porque está colgado en YouTube. Mirá. Es muy importante para nosotros la inauguración por hacerlo en el marco de esta charla con estos panelistas que concentran lo que es la expectativa popular de este país, de la lucha para sacarnos de encima al gobierno de Mauricio Macri. Tenemos aquí a Andrés Cuervo Larroque de la Cámpora. Un aplauso, por favor. Tenemos presente al señor Intendente Jorge Ferraresi. Un aplauso. Y aquí tengo a mi lado al compañero Luis de Liga de Milestetetete. Pido un aplauso. Acá está la fuerza social para hacer un argentinazo, un nuevo 17 de octubre para echar al gobierno de Macri. Si no lo vamos a buscar a la Casa Rosada, nos van a venir a buscar a Avellaneda. Si no lo echamos del gobierno, vamos a terminar todos presos. Esa es la conclusión política. Ellos no respetan nada. No es un gobierno constitucional. Todo lo contrario. Es un gobierno dictatorial. Nosotros, como tendencia piquetera revolucionaria, escribimos una carta a Cristina. Que tengo entendido que le llegó. Que la pudo ver. Y nosotros le pedimos que vuelva ya. Nosotros queremos que vuelva. Queremos que esté al frente porque hay un pueblo que la acompaña y la votó para ir contra Macri. Hay que echar a Macri. Pero con Macri no hay que tener ni así, ni un tantito así de nada, de negociación de nada. Con esto tiempo. Hay que echar a Macri. 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 Si nos ventan las leyes, vamos a ir a la calle. Porque tenemos que cambiar esta política. Y si se puede, cambiemos los ministros. Que cambien los ministros. Si se tienen 10 ministros, que se lo hacen los ministros. Y esto es muy importante. Porque la persecución a Cristina plantea con toda claridad que si la tocan a Cristina, tenemos que hacer un levantamiento quinerista y popular para echar a Macri. Esta es la conclusión. Esta es la conclusión. Por eso, por eso compañeros, nosotros decimos... ¡Fuera Macri, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera Macri, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! Bien, ahí veías imágenes del Instituto Winston Churchill por la democracia. Vos fijate lo que te hace la mentalidad de ascensor. Son cuatro en un ascensor y se dan manija entre ellos. Y creen que una cosa así incluso es posible. Más allá de que... A ver, yo creo que hay que tomárselos en serio porque tampoco hace falta 10.000 personas armadas para armar quilombo. Con 15 tipos, con 3 matagatos, se arma quilombo. Y siempre termina habiendo algún muerto. Entonces, para evitar hay que tomárselos en serio estos tipos. Pero vos fijate la locura de la mentalidad de secta, de la mentalidad de conspirativa. ¿No? ¿No? ¿No?